¡Familia, de regreso a Ahora Es! Ya estamos en compañía del nuestro... ...del gran Michael Soler. El doctor está junto con la doctora Eva Cruz. Nos van a traer valiosa información en el mes de la concienciación sobre el cáncer de seno. Bienvenida, doctora. El doctor ya es de la casa. No, usted es nuestra invitada del hoy en este segmento para hablar de un tema súper importante... ...que es el cáncer de seno y cómo hablar también para que la gente pueda detectarlo a tiempo y lo pueda tratar. Eso es correcto. Estamos celebrando el mes de octubre, que es el mes de llevar conciencia sobre esta condición de cáncer de seno. Importante que queremos llevar el mensaje que toda paciente vaya a hacerse su mamografía. Yo me la hice... ¡Oh! ¡Ajá! Pues ella viene a más. ¡Qué bueno! Que la que todavía le ha faltado la cita o que no la ha hecho, que la haga. Que la haga, que vaya con una amiga, que vaya con su mamá, con su hermana, con su familia. Está comprobado que la mamografía salva vidas, que el 95% a 99% de las pacientes de cáncer de seno se curan... ...si tenemos la detección temprana y lo detectamos a tiempo. Bueno, vamos a hablar entonces de cuán importante es la nutrición, cómo contribuye el método del doctor Soler. Bueno, bien importante. Definitivamente, como hemos hablado en innumerables ocasiones en el programa, la nutrición es un factor bien importante en términos de la prevención, de cómo nosotros prevenir un proceso canceroso en general. Pero bien importante más aún durante el proceso de un paciente que ha sido detectado de cualquier tipo de cáncer en el tema que nos ocupa hoy en cáncer de seno. ¿Cómo nosotros podemos ayudar al cuerpo a recuperarse? Y ese es un factor importantísimo que lo juega particularmente la nutrición y cientos de pacientes que vemos en nuestras clínicas... ...tenemos que trabajar con ese factor nutricional para ayudar a esa médula a producir células sanas en el proceso de quimioterapia, en este caso en particular. Doctor, entonces le preguntamos, ¿cuál es la importancia de mantener un peso saludable como medida de prevención para el cáncer de seno? Bueno, bien importante. Tenemos que tomar en consideración que cuando aumentamos de peso, mayormente aumentamos en grasa corporal... ...y en la grasa corporal, por decirlo así, se producen diferentes tipos de sustancias, hormonas, estrógenos, exógenos al cuerpo... ...que hay algunos tipos de cáncer, como va a mencionar la doctora en los próximos instantes, que son receptivos a receptores que, debo decir, que son afín o a menos al estrógeno, ¿correcto? Y de esa manera tratamos de mantener un peso adecuado para, de una forma anticipada, súper anticipada diría yo en este caso, prevenir que eso sea un factor importante en el cáncer de seno. Doctora, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el escenario en Puerto Rico del cáncer de seno en las mujeres? En Puerto Rico es un poco menos la incidencia que en Estados Unidos, pero cada día detectamos 5 mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno al día en Puerto Rico. Es impresionante. Es impresionante. Uno de cada 11 a cada 13 mujeres va a padecer esta condición en la isla. Así que 5 al día es un número impactante, donde no solamente se afecta a la paciente, sino todo su núcleo familiar. Gracias a Dios, la mamografía ha logrado bajar la mortalidad por esta condición hasta un 30%. El cáncer de seno sabemos que es la primera causa de muerte y el cáncer más común en la mujer en Puerto Rico, siendo como un 30% de los cánceres que se detectan en la mujer en Puerto Rico. Pero aún así no están exentos los hombres de padecerlo. No, los hombres, a uno de cada 100 hombres le da cáncer de seno. No hacemos pruebas de rutina porque es tan raro que se den, pero sí promovemos que se toquen, que se examinen, que lleven una vida saludable, como el doctor Soler indica, para que si se sienten algún bulto nuevo en sus senos masculinos, se chequen. Vamos a hablar de prevención. ¿Cuáles son las pruebas de prevención que se pudieran hacer? Desafortunadamente el cáncer de seno es difícil prevenirlo, pero sí podemos prevenirlo llevando una vida saludable. Como dijo el doctor, dieta, ejercicio, sabemos que las grasas saturadas se convierten en estrógeno en la sangre, y eso es un factor de riesgo para cáncer de seno. Es importante que conozcan sus factores de riesgo, historial familiar, que lleven una vida saludable, baja ingesta de alcohol, cigarrillos, control en las hormonas que hoy día están de boga, y hacerse sus pruebas de cernimiento anuales luego de los 40 años de edad. En ese proceso tenemos que identificar factores, doctor, para poder detectar temprano el cáncer de seno. ¿Cuáles podrían ser esos? Doctora. Para poderlo detectar temprano, es difícil poder detectar cáncer de seno temprano, solamente lo podemos detectar bajo una mamografía. O sea que la mamografía es lo más recomendable. Y la prueba de excelencia para cernimiento a la población en general es una mamografía, se complementa con el autoexamen, ¿verdad? Examinarnos mensualmente nuestros senos y ver si hay algún cambio. Masa palpable, retracción de la piel, retracción del pezón, cambios de inflamación en el seno, chequear las axilas. ¿Quién mejor que usted conoce sus senos mejor que uno? Y eso es importante. O sea, que hay gente que dice, ay, pero yo no me los conozco. Señores, hay que conocerse. Y no tener miedo. Tienen mucho miedo a tocarse, mucho miedo a hacerse una mamografía, tienen miedo a la radiación, a la compresión. Y en realidad eso es lo que puede salvar su vida. Bueno, familia, gracias mil, doctor. Usted siempre nos pone al día y nos cuida en todo el sentido de la palabra. Y lo bueno es que la gente puede también cuidar su salud manteniendo un peso saludable con el método del doctor Soler. Mic Ultra Fit, ¿dónde la gente lo puede conseguir, doctor? Estamos en San Juan, Arecibo, Área Sur y pueden llamar a los teléfonos en pantalla, particularmente el 787-754-1059. Y como te digo, la parte nutricional, el control de peso y cómo mantener un estilo de vida saludable tiene e incide en todas las condiciones que hoy día son las más frecuentes en Puerto Rico. Gracias por traernos esa valiosa información. Y el doctor Soler regresa el lunes. Yes, que tenemos un programa bien especial el lunes dedicado a nuestros adultos mayores. Y también tiene valiosa información para ustedes, para ellos y para todos. Pero ahora, doctor y doctora, estamos ready. Probamos y eso está brutal. Estamos listos para que Billy el Chef le dé los toques finales a la receta de hoy, Billy.